Dicen que la fuerza más poderosa en este planeta es el amor Pero hay otra fuerza más poderosa que el amor Que es creer en el amor Esta es una persona que vivía en la calle Y se enamora de una prostituta Y la única manera de poder estar dentro de ella era convertirse en alcohol Si mis plegarias No fuera A la Virgen Sino a ti ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Si de la noche Soy un pedazo De suelo que flota Entre tus sueños Como una perla El saco de lo oscuro Te llamo por tu nombre Y digo que no puede ser Y si de la noche Algo Evaporando En tu interior Y si Si Algo 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 No No Evaporarme De una vez Y sentir Y sentir lo que es pasión Y sentir que soy querido Una vez De una vez En tu interior Si De una vez En tu interior Es De una vez Música Si algún día me miras Abrazado De tu sombra No me separes Déjame solo Sin movimiento Como una lágrima Que corre por tu cuerpo Lamiéndote Toda la piel Y... Si... De no ser Al conmigo De no ser 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 De no ser